Gracias. No le falta Kendall, el lubricante perfecto, se viene a la pelota para el jugador, Sinesterra por el costado izquierdo, se cambió de banda, Sinesterra con Bolaños, Bolaños la toca al último, no sale del terreno de juego, entregando para su compañero, ahí estaba para Nangunó, otra vez para Bolaños, las pelotas de Liga Deportiva Universitaria por la banda derecha y está en la mitad del campo, Nicolás Hernández arriba la recibe, Jefferson Rivas con el esférico, sale jugando, Cairo Bolaños, vamos también a ver si es que nuestro... ...y la caricia nada más, se viene, perfil izquierdo, remató y el portero aparece, José Angulo, Arango se lleva por la banda diestra, se frena, observando al mejor ubicado, entregando la pelota para el número 10, la pelota se viene para el número 10, dice la canción a Juan Pablo Ramírez, pues corto de cancha por el costado izquierdo, la pelota mal pase, termina en las piernas, ...de José Angulo, no suficientes de la 10, un delicioso parco frito, arro marinero, ceviche de cancha, ceviche ya en camarón, camarones apanados, camarones de la plancha, encebollados, todo absolutamente todo el sabor del mar, lo encuentra y lo disfruten... ...cielo por cero, quien merece el gol en este segundo tiempo, está parejo, para los dos, cualquiera de los dos, tiene la opción, y cuidado, se venía el remate... ...central ya la está pidiendo, arriba también su compañero, se viene para Nicolás Hernández, por la banda derecha para Cineserra, Cineserra imprimiendo velocidad, la entrega para Ramírez, Juan Pablo puede pegarle, se viene la pelota para Rengifo... ...cincuenta y un años de experiencia, usted es nuestro mejor... ...capital, nuestras agencias en Quito, Tovalo y Barrio... ...el comentario de aire deportivo, noventa y cuatro punto cinco, almacén Briana y textelas nacionales importadas, alco mayor y menor, con grandes despuntos tenemos... ...al sudar nuevamente la tiene el jugador Ramírez, arriba el centro, Bolaños rechaza... ...no pueden llegar hacia la pelota por medio de Córdoba que la tiene, se viene ahí cortando la jugada Jairo Bolaños... ...el capitán, el zaguero central del plantel, algo la pelota para entre... ...increíble, ah, se van las estadísticas, las formaciones, corre a coger al jugador, Cineserra, el número once y dejó la cancha el número diecinueve, Riva... ...el último me dijo el número y el nombre... ...el último ingresó once, Cineserra, y salió Rivas diecinueve... ...Cineserra, al ritmo del rey de los deportes, vamos a contarles el tiempo, este es el tiempo fútbol... ...Santiago Arango se viene, se manda el Atlético Nacional, entregado por su compañero Córdoba a la personal... ...la hizo, las hojas están volando a la mitad de la cancha, señor Hugo Granda, la voz que vende... ...en este momento se viene, apentos porque está atacando Cineserra por la banda derecha, ahí se viene, se viene, se viene... ...se viene, se viene, Cineserra, Cineserra imprimiendo velocidad, ahí se viene como un cohete por la banda diestra... ...la pierna pasa por arriba de la mimosa de la cancha, retrocediendo para quien se viene, no hay espacio para copiarla... ...las novedades son, entra a mina por, aquí está, aquí lo tenemos, Domínguez...